Preocupado se mostró este vecino de la Asociación de Vivienda Piedras del Edén, parte alta de la banda de Xilcayo, debido al poco interés de los moradores por formar una junta vecinal que ayude a disminuir actos delictivos en este sector. Bueno, la seguridad ciudadana, si nosotros no podemos de nuestra parte, es difícil que vamos a poder controlarlo. En primer lugar, el pueblo tiene que estar unido. Bueno, la Policía Nacional de vez en cuando sí nos visita, pero no es permanente. Acá lo que tenemos que organizarse es la población en su conjunto, porque en realidad, si nosotros no nos organizamos, la delincuencia nos gana, porque hay bastante jóvenes que se dedican a lo que es a la drogadicción, de ahí viene el robo, de ahí viene todo, la pandilla, todo. ¿No hay una junta vecinal organizada? En mi sector no. No se ha tomado conciencia todavía de organizarse en juntas vecinales. Se está pensando en organizarse en rondas urbanas, como rondas campesinas, ¿no? Para tener que controlar. Nosotros, la misma población, tiene que tomar conciencia y organizarse. Bueno, la Policía siempre nos ha solicitado y nos ha incentivado, lamentablemente, las decisiones de tomar la población. Dijo que los serenos y la Policía acuden eventualmente al lugar. Sin embargo, es necesario mantener el orden las 24 horas del día, ya que los enfrentamientos entre vándalos se producen en cualquier momento. Bueno, por mi sector siempre, ¿para qué vamos a decir que no nos han visitado? A incentivar parte de la municipalidad, sí nos han visitado, sino que lamentablemente, como devuelvo, a decir, si nosotros no tomamos conciencia, la población, en aceptar de estar organizados con juntas vecinales, prácticamente no va a formalizarse en ningún sitio. ¿Hay desinterés por parte de la población? De la población, sí, mucho, mucho desinterés. En varios sectores, amigo. Porque al haber interés, si hubiéramos organizado todos, y cuando el pueblo está organizado, no hubiera ese lacro, ¿no? ¿Anteriormente, este, se han organizado, tenían juntas vecinales en ese sector? En mi sector, no, hermano. Te soy sincero, nunca. ¿Desde que se ha formado no ha habido? Desde que se ha formado. Pero en otros sectores, como Victoria Baja, el Edén, la Victoria Alta, todo ello sí se decía, ha habido conciencia, hasta ahora hay, ¿no? Pero falta un poco más de tomar el interés la población y tanto las autoridades también seguir existiendo para de esa manera también poder controlarlo. Invitó al comisario del distrito a organizar a la población e incentivar en ellos el deseo de trabajar en favor de la seguridad ciudadana. Este, amigo, es parte de la municipalidad y la Policía Nacional, que tienen que exigir al pueblo visitar, incentivar, más cada día tomar, que la población debe tomar conciencia. Y de esa manera vamos a estar, yo creo, sobre seguros, que vamos a tomar conciencia y organizados lo combatimos a la delincuencia. Porque de lo contrario, amigos, si la población no toma conciencia, pero lo primero es, las autoridades tienen que llegar siempre a estar incentivando, a convencerlo a la población, ¿no? Que organizados de una forma. ¿Se producen actos delictivos en su jurisdicción, en su zona? Bueno, son peleas callejeras que siempre hay, parte de los jóvenes que se dedican, ¿no? A los actos de malvivir, siempre hay, pero por mi sector muy poco, porque nosotros también estamos, en una forma lo hacemos el pari, por ahí lo llamamos la atención, ¿qué es lo que están haciendo, no? Pero no estamos organizados como junta vecinales, no simplemente la población está en alerta para cualquier cosa. Esperan la convocatoria de la Policía Nacional y la Municipalidad para juramentar a la Junta Vecinal y de esta manera trabajar coordinadamente con las autoridades en beneficio de la seguridad ciudadana. ¿Quién es un lugar? CC por Antarctica Films Argentina